Liberan a 21 de las más de 200 niñas secuestradas hace dos años por Boko Haram en la escuela de Shibok, Nigeria. Fuentes del gobierno aseguran que la liberación fue el resultado de las negociaciones con el grupo terrorista auspiciadas por el gobierno suizo y la Cruz Roja Internacional. El ejército nigeriano ha retomado el control de varias áreas controladas por los yihadistas en el noreste del país, accesibles por primera vez en dos años a las organizaciones humanitarias.